El Colegio Salesiano está de fiesta. Es 31 de enero y se conmemora la festividad de San Juan Bosco. En torno a este día, la comunidad educativa ha organizado una jornada de convivencia con juegos, talleres y otro tipo de actividades encaminadas a rendir un homenaje al fundador de la Congregación de los Salesianos. Los alumnos han vivido con gran intensidad este día. A primeras horas de la jornada, los más pequeños han asistido a una función recreativa de magia a cargo del mago Rafalín, antiguo alumno del Centro Educativo, mientras que el resto del alumnado ha asistido a una eucaristía en la Iglesia Santuario de María Auxiliadora. Todos ellos han rendido homenaje a Don Bosco. Porque es el mes de Don Bosco y aquí hacemos un montón de juegos y una gincana de superhéroes. Hacemos muchos juegos, gincanas, nos lo pasamos súper bien, vamos a misa, hacemos muchas cosas. Celebramos una gincana este año de superhéroes. Es nuestro patrón, es de los jóvenes. Celebrando Don Bosco el 31 de enero del mes de 2019. Ahora lo vais a ver en Montilla Televisión Noticias. Con esta jornada de convivencia el Colegio Salesiano pone el acento en la promoción de los valores de Don Bosco y cierra así un intenso programa de actividades talleres que se han prolongado en las aulas del Centro Educativo durante todo el mes de enero. Ponerle el broche de oro a todo un mes intenso de actividades, de juegos, de convivencia. Como siempre es normal, todo el mes de enero ha estado cargado de actividades. Los recreos han estado en plena ebullición. Los chicos de primaria, de secundaria. Y bueno, hoy es el día grande, es el día de Don Bosco y donde con, digamos, una gran gincana, un gran juego, pues conmemoramos esta gran fiesta. Nos vamos a disfrazar de superhéroes. Este año toca a los superhéroes. Sabéis que todos los años hay un motivo por el que hacemos y programamos la actividad. O la gincana y este año nos toca a superhéroes. En torno a los personajes de los superhéroes ha girado esta gincana de juegos. Actividades que este año, debido a las inclemencias del tiempo, se han desarrollado en el pabellón cubierto del Centro Educativo. Y para alimentar la sonrisa de los alumnos y de los profesores, en esta cita anual no han faltado las tradicionales tortas de chocolate. Tortas de chocolate en una fiesta salesera no pueden faltar. Y es curioso que este año las estimaciones se han roto porque en principio iban a venir pocos antiguos alumnos, pero han venido muchísimos antiguos alumnos. Es verdad que es una cosa que congratula, ¿no? No solamente porque los alumnos del colegio viven intensamente en las fiestas, sino que también todos los antiguos alumnos están deseando que llegue el día de Don Bosco y que llegue su día 31 y acompañarnos, ¿no? Entonces es emocionante ver cómo antiguos alumnos que están ya en bachillerato, incluso que están en la carrera, reservan este día para estar con nosotros. Tras la yincana escolar, la comunidad educativa y las familias salesianas seguirán celebrando la fiesta de Don Bosco durante los próximos días, con el tradicional triguo y la imposición de insignia a los antiguos alumnos, un acto previsto para el próximo domingo. Este año, además, es muy especial. Tanto el colegio como toda la familia salesiana tienen mucho que agradecer a Montilla, a sus vecinos y especialmente a sus fundadores, San Juan Bosco y María Auxiliadora. Quería aprovechar las cámaras de Montilla y Televisión para agradecerle a Montilla, pues, esa oración tan profunda que hemos tenido durante todos estos días últimos por nuestro coordinador de pastora, por Ángel Muñoz, ¿no? Yo creo que una vez más se ha demostrado que Don Bosco y María Auxiliadora quieren mucho a Montilla, que quieren mucho a su hijo y así lo ha demostrado con Ángel. Entonces, yo quise aprovechar que me dais esta oportunidad para seguir rezando por él y darle gracias a María Auxiliadora por la pronta recuperación de Ángel. Gracias, María Auxiliadora por la pronta recuperación de Ángel.